Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y con nuestra grasa informativa del canal Donde Yopal con su noticiero hoy Casanare, vamos a los titulares de la presente emisión. Presidente Santos y alcalde de Tunja activaron oficialmente Policía Metropolitana de la ciudad. Municipio de Paz de Ariporo atraviesa tragedia ambiental. Acuerdo por 162 mil millones de pesos para proyectos de inversión fue firmado en Tunja. Planta modular de Yopal Casanare comenzó seguimiento por parte del ministro de Vivienda. Gobernador de Boyacá presentó avances del contrato plan al presidente Juan Manuel Santos. Con la participación del director general de Corpo Boyacá se celebró Día Mundial del Agua. Corpo Chivora adelanta estrategias para evitar deforestación. Compromiso para la primera infancia fue firmado por el gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados Becerra. Concejal Anderson Mendiverso se pronunció frente a la activación de la Policía Metropolitana. Candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, dio a conocer sus propuestas para el departamento. Preocupación por situación de la Casa del Menor en Tunja. Gerente de la Lotería de Boyacá incentiva a los boyacenses para la compra del producto. Presidente Santos ratificó el apoyo para la ciudad de Tunja como sede de los Mundiales de Ciclismo 2017. Festival de la Ruana y el Pañolón, la Almohábana y el Amasijo, todo un éxito en Paipa. Con la presencia del señor presidente Juan Manuel Santos, el señor gobernador Juan Carlos Granados y el alcalde de la ciudad de Tunja, Fernando Flores, se firmó el acta de activación de la Policía Metropolitana. En la Plaza de Bolívar de la capital boyacense se llevó a cabo la ceremonia en la cual fue firmada la activación de la Policía Metropolitana. El evento contó con la presencia del presidente Juan Manuel Santos Calderón, el alcalde de la ciudad, Fernando Flores Espinosa y el gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados Becerra, entre otras personalidades. Los boyacenses puedan vivir con más tranquilidad, puedan realmente gozar su remanso de paz. Es que precisamente estamos cumpliendo hoy con un compromiso de activar la Policía Metropolitana de Tunja. Eso va a reforzar la presencia de la policía aquí en Tunja. Y también en el resto del departamento, porque como lo dijo el señor gobernador, libera unidades de la policía para que puedan estar presentes en otros municipios. Y esta Policía Metropolitana no solamente abarca Tunja, sino también a otros municipios. Significa que el Ministerio del Interior, desde mi perspectiva, ha invertido 47 mil millones de pesos en temas de seguridad. Esas motos que ustedes ven, radios de comunicación, fortalecimiento del plan cuadrantes. De esos 47 mil millones, 8 mil millones se han invertido aquí en Tunja. Con eso hemos podido fortalecer todo el nuevo personal que llegó, con la compra de motos, radios de comunicación y con un sistema 1, 2, 3 de respuesta inmediata para la seguridad. Vamos a fortalecer la seguridad en el departamento. Por su parte, el gobernador de Boyacá se pronunció frente al tema de seguridad para el departamento. Esta Policía Metropolitana le permite al departamento la utilización de otros hombres de la Policía Nacional para que el departamento de Boyacá pueda estar más seguro. Por eso, señor Ministro de la Defensa, podemos entregarle que gracias a su colaboración, a la de la Policía y al Ejército, el departamento de Boyacá goza de circunstancias óptimas en temas de seguridad y en temas de orden público. Este refuerzo a la capital del departamento le permite también desplazar entonces esfuerzos para las otras ciudades para combatir la delincuencia común que afecta a las ciudades especialmente. Por otro lado, frente al esfuerzo económico, técnico y humano para albergar a un cuerpo de seguridad tan importante como la Policía Metropolitana, el alcalde de Tunja, Fernando Flores Espinosa, se pronunció al respecto. Nos da la certeza de que en el corto plazo tendemos resultados contundentes en materia de prevención, disuasión y control de delitos. Este es el compromiso que desde hoy sabemos que esos héroes de la patria están asumiendo y del cual seremos garantes. Para que los habitantes de Tunja puedan ejercer sus derechos y libertades públicas sin temores, era necesario que el primer eslabón de Tunja segura fuera el establecimiento de una policía metropolitana para propiciar una acción integral en seguridad. Así las cosas con la presencia de la Policía Metropolitana, se espera que la seguridad de la capital boyacense mejore notablemente. Significa un compromiso adicional, compromiso creciente para con los boyacenses, para con los tunjanos en particular, pero que de este esfuerzo se va a beneficiar no solamente Boyacá, aquí se beneficia Colombia, porque como ha dicho el señor presidente, teniendo como tenemos el índice más bajo de homicidios en una ciudad capital, en un departamento, Boyacá tiene que estarse acercando cada día, a seguir siendo ojalá un remanso de paz. Tragedia ambiental en el municipio de Paz de Ariporo, en el departamento del Casanare. Según Corporinoquia, el fuerte verano y la falta de agua está generando el desastre ecológico en Paz de Ariporo, luego de que la autoridad ambiental realizara una visita de inspección a las veredas Caño Chiquito y Centro Gaitán, en donde se encontró una alta mortanda de Chigüiros. Es una situación que se nos está presentando en la zona de Sabana del municipio de Paz de Ariporo, en veredas como Centro Gaitán, Caño Chiquito, Normandía y algunas aledañas, donde por efectos del intenso verano que estamos atravesando, hemos tenido problemas en el abastecimiento de recursos hídricos, especialmente para la fauna silvestre. Desafortunadamente la afectación es tan grave que miles de animales han muerto por la escasez del recurso y porque materialmente no tienen en dónde abastecerse del fluido para su subsistencia. La visita, que se realizó en compañía del Comité Departamental de Gestión al Riesgo y el Comité Municipal de Paz de Ariporo, asimismo de la Secretaría de Agricultura Departamental y los propietarios de los predios afectados, logró dar cuenta del sinnúmero de ejemplares de Chigüiros que vienen muriendo desde hace algunos días, producto de las altas temperaturas y la falta de agua en esta región del departamento del Casanare. Fundamentalmente Chigüiro, porque esta especie requiere para su vida diaria la presencia de agua, desarrollando muchas de sus actividades vitales dentro de ella. Pero asimismo pues tenemos venado, tenemos babillas, tenemos tortugas, tenemos aves que están muriendo por la escasez de agua, sin contar pues con la parte ganadera que también está siendo bastante afectada. Desafortunadamente las medidas que se pueden tomar son mínimas debido a las extensiones del terreno que se estiman entre 200 y 250 mil hectáreas aproximadamente, a las cuales se tendrá que llevar el agua y que por motivo de las mismas condiciones de la topografía lo convertirían en un trabajo muy complicado. La recomendación es tratar de cuidar la poca agua que nos queda, retirar de los abrevaderos o de las lagunas que aún tienen agua los animales que allí mueren. También hemos encontrado que no solo chigüiros sino también ganado está muriendo dentro de las pocetas, entonces lo ideal es que podamos retirar esos animales para que no sigan contaminando la poca agua que nos queda. Esta situación nos lleva a pensar desde la corporación en que tenemos que tomar medidas en el transcurso de este año para evitar que en el futuro se nos vuelvan a presentar situaciones tan dramáticas. José Tiberio La Verde, habitante de Paz de Ariporo, manifiesta que las principales causantes de este dramático hecho es la tala indiscriminada de árboles, la incursión de las compañías petroleras en la llanura. Mientras tanto, la naturaleza, quien es la principal afectada, tendrá que esperar la temporada de lluvias, la cual, según reportes del IDEAN, empezarían a mediados del mes de abril. El Gobierno Nacional y la Alcaldía de la Ciudad de Tuna firmaron un acuerdo histórico para 11 proyectos por el valor de 162 mil millones de pesos. En su visita a la ciudad de Tunja, el presidente Juan Manuel Santos Calderón, durante la firma del Acta de Compromiso del Acuerdo Estratégico para el Desarrollo Urbano de la Capital Boyacense, avaló una inversión sin precedentes por 162 mil millones de pesos, ratificando su cariño y gratitud con la ciudad. Boyacá es el único departamento de los 32 departamentos de Colombia que ha tenido el privilegio de firmar un contrato plan y también de haber firmado para su ciudad capital un acuerdo estratégico de desarrollo urbano. ¿Cómo me complace a mí como presidente haber podido presenciar el día de hoy la firma de este acuerdo estratégico que hemos impulsado tanto, donde el señor alcalde ha venido insistiendo y donde el señor gobernador ha venido también haciendo todo lo que está a su alcance? Santos Calderón también reiteró al alcalde Fernando Flores Espinosa que su compromiso continuará con otros proyectos de gran interés para la capital boyacense. Y cuente usted, querido alcalde, con el apoyo irrestricto del presidente de la república y de todo el gobierno nacional, escuche bien señor ministro del interior, para que esa ley que vamos a pedirle a la bancada parlamentaria de Boyacá, aquí hay dos de sus representantes, esa ley que convierte a Tunja en distrito histórico y cultural, sea una realidad, ojalá en esta misma legislatura. Por su parte, el alcalde Fernando Flores resaltó el compromiso del presidente de la república y el gobierno nacional para hacer realidad los recursos para los 11 proyectos de inversión que le cambiarán la cara a la capital boyacense. Con la que será posible dar un paso significativo en materia de progreso y un avance sustancial para reposicionar a Tunja como una ciudad trascendente en nuestro país. Estos acuerdos entre la alcaldía y el gobierno nacional invitan a que las distintas fuerzas locales se comprometan a trabajar mancomunadamente en favor del desarrollo de Tunja, que bien se merece un futuro más próspero, que garantice menores índices de pobreza y desigualdad, más oportunidades económicas, mejores perspectivas para los campesinos y un desarrollo territorial que nos ponga de cara al tercer milenio y sea un incentivo para la inversión privada y en definitiva para la competitividad. Asimismo, el burgomaestre convocó a las distintas fuerzas locales a que se comprometan a trabajar unidas por el desarrollo de Tunja. Así las cosas con la firma de este importante acuerdo queda ratificado el compromiso para con la ciudad y así lograr su desarrollo y progreso. Una nueva expresión del presidente de la república de preferencia por el territorio boyacense. Este plan estratégico de desarrollo urbano para la ciudad de Tunja, unido al contrato plan del departamento de Boyacá, da noticia de que el único departamento que tiene plan estratégico para su capital y para todo su territorio es el departamento de Boyacá, con una suma importante para nuestra capital y con una suma importante para todo el departamento. Acuerdos como estos forman parte del desarrollo integral para que Tunja sea una ciudad en constante evolución y que sobresalga en la ejecución de sus proyectos. Significa una nueva inversión, es el único departamento que tiene dos contratos plan, un contrato plan para el departamento y un contrato plan para la ciudad capital. El ministro de vivienda adelantó seguimiento a la planta modular de la ciudad de Yopal, Casanare. El ministro de vivienda, ciudad y territorio Luis Felipe Enao Cardona visitó la ciudad de Yopal en horas de la mañana en el auditorio del cuerpo de bomberos del municipio, quien adelantó el proceso de seguimiento de la planta modular y la crisis del agua en la ciudad. Se deja claro cuando se reciben los diseños definitivos para la planta de Yopal, el acueducto definitivo, la idea es salir a licitación finalizando el mes de junio. Segundo, se desarrolla todo el plan de contingencia para los meses que vienen, si llega a faltar la prestación del servicio. Tercero, se deja claro por el agente interventor las dificultades que se tiene la planta modular y esto va a servir de insumo para todas las investigaciones disciplinarias y penales que el ministerio ha denunciado. En la mesa de trabajo, el alto funcionario fue acompañado del delegado de la Procuraduría General de la Nación, para así dar solución a los inconvenientes que se han presentado con el colapso de la planta de tratamiento de agua potable de la capital, que ha tenido un sinnúmero de inconvenientes de todo tipo técnicos, administrativos, contratación, entre otros. El ministro de Vivienda dijo que es fundamental en esta actividad revisar todo el proceso de los diseños definitivos del acueducto, que licitará el gobierno nacional en el mes de junio, para que con esas obras se acabe la difícil situación que atraviesan los yopaleños por la falta de agua. El plan departamental de agua es 22 mil millones de pesos, tiene que colocar el municipio, tiene que colocar el 5% de la empresa de servicios de Yopal y el resto lo pondrá el gobierno nacional. Se han invertido más de 15 mil millones de pesos en todos los planes de contingencia por parte del fondo de adaptación, por parte de la Secretaría de Emergencias, el doctor Márquez y por parte de Ecopetrol 7 mil millones. Asimismo, el ministro de Vivienda habló del plan de contingencia que se tendrá para el municipio de Yopal, mientras se da la solución definitiva para el agua potable para la comunidad. El plan de contingencia tiene previsto 44 tanques, carro tanques, de los cuales ya se tienen 22, se tienen previstos 4, la perforación de 4 pozos adicionales, los cuales serán ejecutados por el Ejército Nacional, se tiene previsto el aporte de un pozo adicional por la empresa de Unicentro y se tiene previsto el poder tener unas plantas de potabilización para poder generar todo el manejo del agua. Igualmente, se manifestó ante la demanda que él, como ministro, realizó el proceso contractual que se efectuó para la construcción de la planta modular de Yopal y las dificultades que se evidencian en el proceso de contratación de esta obra. Querida familia, quiero que sepan que hay un lugar más increíble que cualquier parque, un lugar donde hay montañas gigantes, en donde soñar es el juego más divertido de todos, un lugar donde la felicidad tiene sabor. Atrévete a descubrir las maravillas de Boyacá. Ven y disfrútalo tú también. Indeportes Boyacá, en cabeza del Dr. Frey Giovanni Pardo, indican que según cronograma establecido por Coldeportes Nacional, las instituciones educativas deben realizar las inscripciones de todos los participantes, deportistas, entrenadores y delegados en los deportes de conjunto y deportes individuales en la categoría preinfantil, categoría infantil, categoría A y categoría B, a partir del 1 de marzo y hasta el 27 de abril a través de la página web www.superate.gov.co. Invitan Gobernación de Boyacá, Secretaría de Educación de Boyacá e Indeportes Boyacá. Adelante sigue creciendo. Música Debido a su ubicación, Boyacá tiene uno de los rangos de diversidad climática más altos del país. Los humedales posee entre 600.000 y 700.000 hectáreas de páramo y una de las principales reservas de agua dulce de Colombia. Los humedales, junto a los páramos, son ecosistemas complejos debido a su amplia biodiversidad en flora y fauna. Son vitales para la subsistencia de las personas. De allí viene el agua dulce que todos utilizamos. Los humedales, además, absorben el agua de la lluvia, evitando grandes inundaciones en las ciudades. Tu territorio te brinda todo esto y mucho más. Solo te pide a cambio que lo cuides. Somos región estratégica para la sostenibilidad. Si yo fuera millonario, tendría un mejor carro. El viaje de mi sueño realizaría. De alas no tendría, en una mansión yo viviría. Empleado no sería, si yo fuera millonario. Ahora, 2.250 millones al mayor. Si su merced lo que quiere es suerte, compre la Lotería de Boyacá. Lotería de Boyacá. Existe un lugar donde la tierra ha permanecido tranquila. Sí, estoy aquí en tú. Sí, no te preocupes, yo estoy en Bogotá a las 6. Donde la fuerza de sus trabajadores construye un país desde su interior. Agricultura, turismo, cultura, industria y tecnología para el desarrollo de grandes proyectos. Atrévete a descubrir las maravillas de Boyacá. Hola, amor. Díganse puntual. El gobernador del departamento de Boyacá, Juan Carlos Granados, informó al señor presidente, Juan Manuel Santos, los avances del contrato plan. El gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados Becerra, presentó al presidente, Juan Manuel Santos Calderón, un informe de los avances correspondientes al contrato plan que hasta el momento se han logrado. Tenemos el alto porcentaje de los recursos en procesos licitatorios que permitirán la conexión de nuestro departamento entre cabeceras municipales en lugares tan importantes como lo que tiene que ver a la ciudad de Sogamoso. Al camino hacia el entorno de la Laguna de Tota, Gustavo Jiménez Taxco. Hacia el norte de nuestro departamento, desde Puente Camacho, desde Puente Lata al Espino, que permitirá el acceso al nevado del Cocuy. La vía que se añora de Duitama Charalá, la vamos a avanzar de manera importante, complementada con el contrato plan que usted también tiene en Santander y nos permitirá conectarnos. La vía que de Villa de Leyva nos comunicará a Moniquirá, generando todo un polo de desarrollo turístico, Puente Camacho-Garagoa, que nos comunicará hacia el sur, hacia el pie de Monte Llanero, además de otras obras importantes que están en el proceso de formulación y estructuración de estudios y diseños. Asimismo, se refirió a la estrategia de planeación entre los entes territoriales y el gobierno central que generan en el territorio boyacense un epicentro de desarrollo. Genera en nuestro territorio el epicentro de desarrollo. Fuimos nosotros, si no bien los primeros en firmar el contrato plan, sí en avanzar en su proceso de ejecución. Y es la ciudad de Tunja una de las primeras en hacer su plan estratégico. Granados Becerra agradeció al presidente de los colombianos su compromiso para con el departamento. Señor presidente, le agradecemos su voluntad y su disposición, que la semana inmediatamente anterior, en reunión a la que asistimos con Monseñor, expresó nuevamente la voluntad inquebrantable del cumplimiento total de los compromisos que se hicieron en la ciudad de Tunja el año inmediatamente anterior. De esta manera, la puesta en marcha de los proyectos trazados harán de Boyacá un departamento íntegro y desarrollado que no tendrá que envidiarle nada a ninguna otra región del país. El director de Corpo Boyacá, Ricardo López Dulceí, participó activamente en el Día Internacional del Agua. Con una tarde de arte, diversión y teatro, esta semana los colegios de Boyacá, la Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón y el Country Bilingue School se unieron para celebrar el Día Mundial del Agua. Diferentes charlas, videos, canciones y una obra teatral hicieron parte del repertorio presentado a los niños por cuenta de la Gran Alianza Lúdico-Cultural por el Agua entre Corpo Boyacá, Proactiva, Servitunja, EPSA y la Policía Ambiental. El director de Corpo Boyacá, Ricardo López Dulceí, hizo presencia durante el evento recordando a los menores su compromiso con el cuidado de los recursos naturales y el papel tan importante como multiplicadores del mensaje entre sus familias. Corpo Chivor adelanta acciones para evitar la deforestación en su territorio. El director de Corpo Chivor manifestó su preocupación frente a la problemática de la deforestación que se está presentando en el departamento. La jurisdicción de Corpo Chivor tiene una situación crítica frente a la deforestación. Allí se están deforestando alrededor de 680 hectáreas al año. Esto es una situación muy crítica porque esta deforestación está siendo principalmente traficada a través de tráfico ilegal de madera. A partir de esto la corporación lo que ha hecho es ordenar el territorio. Nosotros somos 311 mil hectáreas y hemos ordenado forestalmente toda la jurisdicción. Al ordenar forestalmente lo que estamos es reglamentando el uso de toda la madera. Por lo tanto al reglamentar ya sabemos cuáles son las áreas de conservación, de uso, de restauración inclusive y esperamos que esto ayude a que esa deforestación baje. A partir también de este trabajo lo que hemos hecho y como conclusión del trabajo es sacar un libro del cual es las 200 especies forestales más importantes de la jurisdicción. Este libro va a ser un tema de consulta, de sensibilización, de educación, de formación y el libro también trae todo lo que tiene que ver con el uso a nivel industrial, el uso medicinal, la aplicabilidad, en cuestiones inclusive de gastronomía. Y esperamos estar haciendo una socialización de dicho libro y de todo lo que tiene que ver con el ordenamiento forestal, no solamente en el área nuestra sino a todo el departamento de Boyacá. Según Guerrero este tema preocupa no solo a las corporaciones autónomas sino a todo el territorio boyacense teniendo en cuenta las repercusiones que trae consigo a futuro si no se trata de la mejor manera el tema de la deforestación. La flora, fauna y el medio ambiente deben ser preservadas para tener un mejor futuro. El gobernador del departamento de Boyacá, Juan Carlos Granados, firmó compromisos para la primera infancia. Esta semana en la gobernación de Boyacá se firmó el convenio interinstitucional por la primera infancia entre el equipo de trabajo de la estrategia de cero a siempre de la presidencia de la república, el gobernador Juan Carlos Granados Becerra y 23 alcaldes de municipios boyacenses. Bueno, para nosotros es muy importante que la estrategia se consolide en un convenio entre los 23 municipios y cada uno de los órganos de lo nacional. Desde la estrategia de cero siempre esperamos seguir trabajando por la primera infancia y por todos los niños y niñas del departamento. Digamos que los trabajos que se vienen haciendo desde las diferentes entidades se haga de manera articulada y que estos 23 municipios se comprometan de manera muy particular en esto. Además, los alcaldes y el gobernador se comprometieron a implementar esta estrategia diseñada para la política nacional para la atención de la primera infancia. Por su parte, Camilo Peña, coordinador de este programa, manifestó el por qué es tan importante la implementación de dicha estrategia. El tema de primera infancia es un reto tanto para los alcaldes como garantes de los derechos de las niñas y las niñas, pero de todos los ciudadanos en general. ¿Qué hablamos hoy? Hablamos de cómo había sido el proceso de cooperación técnica territorial para construir dos productos muy interesantes, que es la ruta integral de atenciones, todas aquellas atenciones que tenemos que tener desde preconcepción hasta seis años. Recuerden, la primera infancia marca toda la vida de todos nosotros. De esta manera, quienes firmaron se comprometieron a fortalecer el impulso de la estrategia a través de la construcción, actualización y revisión de la ruta integral de atenciones de la primera infancia en los 123 municipios del departamento de Boyacá, apoyar la construcción de planes de atención a la primera infancia y aunar esfuerzos y gestionar los recursos requeridos en favor de la universalización de las atenciones y los derechos de niños, niñas, mujeres lactantes y gestantes, con el fin de materializar su desarrollo integral. Querida familia, quiero que sepan que hay un lugar más increíble que cualquier parque, un lugar donde hay montañas gigantes, en donde soñar es el juego más divertido de todos, un lugar donde la felicidad tiene sabor. ¡Mmm! Atrévete a descubrir las maravillas de Boyacá. Ven, disfrútalo tú también. In Deportes Boyacá, en cabeza del Dr. Frey Giovanni Pardo, indican que según cronograma establecido por Coldeportes Nacional, las instituciones educativas deben realizar las inscripciones de todos los participantes, deportistas, entrenadores y delegados en los deportes de conjunto y deportes individuales, en la categoría preinfantil, categoría infantil, categoría A y categoría B, a partir del 1 de marzo y hasta el 27 de abril, a través de la página web www.superate.gov.com. Invitan Gobernación de Boyacá, Secretaría de Educación de Boyacá e Indeportes Boyacá. Debido a su ubicación, Boyacá tiene uno de los rangos de diversidad climática más altos del país. Posee entre 600.000 y 700.000 hectáreas de páramo y una de las principales reservas de agua dulce de Colombia. Los humedales, junto a los páramos, son ecosistemas complejos, debido a su amplia biodiversidad en flora y fauna. Son vitales para la subsistencia de las personas. De allí viene el agua dulce que todos utilizamos. Los humedales, además, absorben el agua de la lluvia, evitando grandes inundaciones en las ciudades. Tu territorio te brinda todo esto y mucho más. Solo te pide a cambio que lo cuides. Somos región estratégica para la sostenibilidad. Si yo fuera millonario, tendría un mejor carro. El viaje de mi sueño realizaría. Deudas no tendría, en una mansión yo viviría. Empleado no sería, si yo fuera millonario. Ahora, 2.250 millones al mayor. Si su merced lo que quiere es suerte, compre la Lotería de Boyacá. Existe un lugar donde la tierra ha permanecido tranquila. Sí, estoy aquí, en tú. Sí, no te preocupes, yo estoy en Bogotá a las 6. Donde la fuerza de sus trabajadores construye un país desde su interior. Agricultura, turismo, cultura, industria y tecnología para el desarrollo de grandes proyectos. Atrévete a descubrir las maravillas de Boyacá. Hola, amor. Díganse puntual. El concejal de la ciudad de Tunja, Anderson Mendivelso, da su opinión sobre la activación de la policía metropolitana y la inversión para 11 proyectos de 162 mil millones de pesos que dio el gobierno nacional. Según el concejal Mendivelso, con la activación oficial de la policía metropolitana en Tunja, se espera disminuir los índices de delincuencia en la ciudad y por ende recuperar la tranquilidad de los habitantes de la capital boyacense. El consejo de Tunja y como concejal celebramos esta noticia importante. Primero, el inicio de la policía metropolitana que hace algunas semanas se anunció con un aumento en pie de fuerza, con la nueva dinámica del 1, 2, 3 y las cámaras de seguridad, con vehículos y motos que nos van a garantizar a los tunjanos mayor seguridad. Una queja constante de la ciudadanía han sido los problemas de inseguridad y qué bueno que con este pie de fuerza se mejore y los ciudadanos tunjanos y todos los residentes nos sintamos más seguros. Asimismo, el Edil destacó la importante gestión de la administración frente a la firma del Acuerdo Estratégico de Desarrollo con el Gobierno Nacional por 162 mil millones de pesos. Vamos a celebrar la firma hoy del convenio del Acuerdo Estratégico por 162 mil millones de pesos que va a permitir iniciar con 11 proyectos importantes para el desarrollo de la ciudad de Tunja. Sumado a esto, a la buena voluntad que ha tenido el presidente Juan Manuel Santos con el contrato plan y con las siete maravillas. Bienvenidos los recursos, bienvenidos estos anuncios. Sabemos que con los recursos propios que cuenta el municipio y el departamento es insuficiente atender tantas necesidades y hoy este anuncio lo recibimos con satisfacción. Esperamos lleguen los recursos lo más pronto posible y lo más importante, se inviertan bien y se tengan resultados óptimos para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Según Mendivelso, el importante respaldo que reitera hoy en día el Gobierno Nacional con la ciudad es la respuesta al trabajo y compromiso de quienes quieren ver progresar la capital boyacense. A continuación propuestas para el departamento de Boyacá por parte del candidato a la presidencia Oscar Iván Zuluaga. En su paso por el departamento, el candidato del Centro Democrático Oscar Iván Zuluaga dio a conocer sus propuestas para Boyacá dentro de las que se encuentran el sector agropecuario. Bueno, aquí en Boyacá hay un problema muy serio que es el tema del sector agropecuario. Mientras no haya un proceso que permita que el sector agropecuario sea rentable, sea negocio, va a ser muy difícil. La angustia que vive el campesino, el cultivador de papa, el productor de leche, requiere respuestas definitivas del gobierno, no medidas de coyuntura. Requiere respuestas definitivas. Colombia necesita recuperar una política agropecuaria. Yo estoy proponiendo el alivio de deuda del pequeño campesino, reducir en un 50% el costo de los insumos y los fertilizantes, que las tasas de interés sean las más bajas de todos los sectores, el del sector agropecuario, la tasa de interés no sobrepase el 3% al año, quitarle el IVA a la maquinaria del sector agropecuario, apoyar los procesos de comercialización, mejorar las vías terciarias y no firmar más TLC. No estoy de acuerdo con el TLC, con China y con Turquía. Hay que dedicarse a apoyar al campo para que pueda tener condiciones y enfrentar competencia y sea rentable trabajar en el campo. Además se refirió frente al TLC y el tema de la Haya manifestando su desacuerdo. Invitar a todos los boyacenses a que apoyemos a San Andrés. Colombia no puede aceptar ese fallo. Ese fallo viola la soberanía de Colombia. Yo lo defenderé como presidente. He dicho, me posesiono el 7 de agosto y esa noche voy a dormir en el Meridiano 82 en una fragata colombiana. Que todos los boyacenses apoyen y respalden la soberanía de Colombia para no permitir que nos quiten San Andrés. Con dichos compromisos, Zuluaga dejó conocer sus intenciones para que el departamento salga adelante y velar por su desarrollo. La comunidad de la ciudad de Tunja, el gobierno departamental y municipal preocupados por la situación en la Casa del Menor. A raíz de los últimos desmanes generados en la Casa del Menor ubicada en el sur de Tunja, cientos de denuncias por parte de los habitantes se están haciendo visibles, teniendo en cuenta que esta problemática se viene presentando continuamente desde hace varios años, afectando la tranquilidad e integridad de los habitantes de la ciudad. El problema de la Casa del Menor es gravísimo, no solamente para el sector sur de Tunja, sino para todo Tunja. Usted sabe que en el momento que esos pelados se evaden de allá y que son menores infractores, que deben muchísimos delitos, no van a atacar y van a afectar solamente a Tunja, a la parte sur de Tunja, a todo Tunja. Entonces yo sí les pido a todos los tunjanos que nos pongamos la mano en el corazón y que pensemos en el progreso de nuestra ciudad y busquemos mecanismos de cómo buscar la reubicación de esos muchachos de ahí. La casa es de la Gobernación de Boyacá, por eso nosotros vinimos a hablar directamente con la Gobernación de Boyacá para que ellos nos den alguna solución. Los habitantes exigen que este centro de reclusión para menores sea trasladado y esta decisión estaría sujeta a la Gobernación de Boyacá, a lo que el mandatario de los boyacenses se refirió. No, es que el que tiene que aprovecharnos, el que tiene que ayudarnos es el ministro de Justicia para reubicar a los niños, pero si no me dejan ir no puedo hacerlo. Se espera que esta problemática se solucione lo más pronto posible para que los habitantes del sector vuelvan a tener tranquilidad y seguridad. El gerente de la Lotería Boyacá se colocó la camiseta para incentivar la compra de la lotería en la capital boyacense. Esta semana el gerente de la Lotería de Boyacá estuvo promocionando e incentivando la compra del producto dando a conocer los planes y premios con los que contará de ahora en adelante la Lotería de Boyacá. Pues estamos acá promocionando nuestro producto, teníamos un plan de 2.250 millones de pesos y a partir del pasado 14 de diciembre subimos a 3.000 millones de pesos de premios al premio mayor y subimos nuestro plan general de 4.900 millones a 7.133 millones de pesos donde estamos pagando unos premios secos importantes, unas terminaciones y la verdad es que nadie se va a sin ganar, o sea, es un plan supremamente novedoso por eso estamos tomándonos la gobernación de Boyacá en el día de hoy y de acuerdo al cronograma que tenemos establecido, muy pronto lo haremos en Duitama, en Paipa, en Chiquinquirá, en Sogamoso y en las principales ciudades del departamento de Boyacá. La idea es fortalecernos y subir nuestras ventas. Además se refirió frente al tema de la acogida por parte de los boyacenses para comprar la lotería. Se trata también igualmente de que la persona que compre una fracción utiliza la rueda fiché y si coge la última cifra se le da un premio, se le entregan productos de la Lotería de Boyacá diferentes productos que tenemos de publicidad y de esta manera también estamos subiendo nuestras ventas porque la verdad sea dicha y a Dios gracias nos ha ido muy bien con las ventas en el día de hoy. Asimismo ratificó el compromiso y trabajo que se tiene con las diferentes ciudades para fortalecer el posicionamiento de la Lotería de Boyacá, su incremento en las ventas y de esta manera sean mayores los premios y a su vez los ganadores. Querida familia, quiero que sepan que hay un lugar más increíble que cualquier parque, un lugar donde hay montañas gigantes, en donde soñar es el juego más divertido de todos, un lugar donde la felicidad tiene sabor. Atrévete a descubrir las maravillas de Boyacá. Ven y disfrútalo tú también. Indeportes Boyacá, en cabeza del Dr. Freddy Giovanni Pardo, indican que según cronograma establecido por Coldeportes Nacional, las instituciones educativas deben realizar las inscripciones de todos los participantes, deportistas, entrenadores y delegados en los deportes de conjunto y deportes individuales en la categoría preinfantil, categoría infantil, categoría A y categoría B, a partir del 1 de marzo y hasta el 27 de abril, a través de la página web www.superate.gov.co. Invitan Gobernación de Boyacá, Secretaría de Educación de Boyacá e Indeportes Boyacá. Si yo fuera millonario, tendría un mejor carro, el viaje de mi sueño realizaría. Deudas no tendría, en una mansión yo viviría, empleado no sería, si yo fuera millonario. Ahora, 2.250 millones al mayor. Si su merced lo que quiere es suerte, compre la Lotería de Boyacá. Lotería de Boyacá. Debido a su ubicación, Boyacá tiene uno de los rangos de diversidad climática, más altos del país, posee entre 600.000 y 700.000 hectáreas de páramo y una de las principales reservas de agua dulce de Colombia. Los humedales, junto a los páramos, son ecosistemas complejos, debido a su amplia biodiversidad en flora y fauna. Son vitales para la subsistencia de las personas. De allí viene el agua dulce que todos utilizamos. Los humedales, además, absorben el agua de la lluvia, evitando grandes inundaciones en las ciudades. Tu territorio te brinda todo esto y mucho más. Solo te pide a cambio que lo cuides. Somos región estratégica para la sostenibilidad. Existe un lugar donde la tierra ha permanecido tranquila. Sí, estoy aquí, en tú. Sí, no te preocupes, yo estoy en Bogotá a las seis. Donde la fuerza de sus trabajadores construye un país desde su interior. Agricultura, turismo, cultura, industria y tecnología para el desarrollo de grandes proyectos. Atrévete a descubrir las maravillas de Boyacá. Hola, amor. Dígate puntual. Bienvenidos a Deportes en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y recuerden que esta sección es con el auspicio de la Lotería de Boyacá. El presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón, respalda al alcalde de la ciudad de Tunja, Fernando Flores, para lograr los mundiales de ciclismo y ruta en el 2017. Durante la ceremonia adelantada en la Plaza de Bolívar para la firma del Acuerdo de Desarrollo y Activación de la Policía Metropolitana, el presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, reiteró el apoyo del Gobierno Nacional para que Tunja sea sede de los Mundiales de Ciclismo de Ruta 2017. Estamos trabajando fuertemente para traer aquí a Boyacá el Mundial de Ciclismo de Ruta en el año 2017. El director de Coldeportes ya se ha reunido en dos ocasiones en Europa con la UCI, con debemos tener una respuesta, ojalá sea una buena noticia, porque queremos que ese Mundial se celebre aquí, en Boyacá. Según Santos, la capital boyacense es el escenario más opcionado para ser sede de tan importante evento que traerá consigo progreso y desarrollo para esta región del país. Bienvenidos a Cultura, en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y recuerden que esta sección es con el auspicio de la Lotería de Boyacá. Se realizó con gran éxito el Festival de la Ruana, la Almojabana y el Pañolón en el municipio de Paipa. Diferentes eventos culturales hicieron parte de la celebración de la versión número 16 del Festival Nacional de la Ruana y el Pañolón, la Almojabana y el Amasijo en la ciudad de Paipa. Un balance muy positivo, un balance que nos deja muy satisfechos por todos los esfuerzos hechos por parte de la administración de la doctora Luzamanda Camargo Vargas, por todo el equipo de trabajo, por la gente que trabajó en la Oficina de Cultura y Juventud, por ese búnker que trajimos de artesanías que fue muy importante, que le dimos otra connotación, la gente se fue muy contenta por la estética, por el orden, porque pudimos decirle a los artesanos paipanos, podemos mostrarnos artesanías de una manera diferente, con calidad, una artesanía que se pueda vender como hecho a mano, con un valor agregado. Eso nos interesa a nosotros y por eso nosotros le apostamos a sacar púnker que fue un éxito. Lo mismo el Festival de Danzas, excelente participación a nivel nacional de diferentes agrupaciones. El evento contó con la mayor afluencia de público en la historia, donde propios y turistas disfrutaron de las diferentes actividades. Vimos con gran beneplácito extranjeros que estuvieron acá, gente que venía de Bucaramanga, de la costa, que venía de Nariño, de Santander. Para nosotros es muy importante que vengan y disfruten de estos eventos que solamente los encuentra acá en el municipio de Paipa. El concurso de hilanderas, el show de danzas, el reinado de la oveja y el ruana fashion fueron algunos de los eventos más destacados en este importante festival que como siempre deja al departamento en alto, mostrando su cultura y tradición. Transmitió TV Noticias Boyacay Casanare, un noticiero con sentido social. Y recuerda encontrarnos en las redes sociales y en YouTube como TV Noticias Boyacay Casanare y en nuestra página web www.tvnoticiasboyacaycasanare.com. Y recordemos los titulares de la presente emisión. Presidente Santos y alcalde de Tunja activaron oficialmente policía metropolitana de la ciudad. Municipio de Paz de Ariporo atraviesa tragedia ambiental. Acuerdo por 162 mil millones de pesos para proyectos de inversión fue firmado en Tunja. Planta modular de Yopal Casanare comenzó seguimiento por parte del ministro de Vivienda. Gobernador de Boyacá presentó avances del contrato plan al presidente Juan Manuel Santos. Con la participación del director general de Corpo Boyacá se celebró Día Mundial del Agua. Corpo Chivor adelanta estrategias para evitar deforestación. Compromiso para la primera infancia fue firmado por el gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados Becerra. Concejal Anderson Mendiverso se pronunció frente a la activación de la policía metropolitana. Candidato del Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga dio a conocer sus propuestas para el departamento. Preocupación por situación de la Casa del Menor en Tunja. Gerente de la Lotería de Boyacá incentiva a los boyacenses para la compra del producto. Presidente Santos ratificó el apoyo para la ciudad de Tunja como sede de los Mundiales de Ciclismo 2017. Festival de la Ruana y el Pañolón, la Almohabana y el Amasijo, todo un éxito en Paipa. Festival de la Ruana y el Amasijo.